No hay aquí igual hay más gente. ¿Por qué te preguntarás de qué con un cubete en la espalda? Puede ser porque... ¿Qué te preguntarás? ¿Por qué tienes un cubete? ¿Por qué tienes la skin de un nubi? ¿Por qué tienes la skin de qué? Un nubi. ¿Tú también? ¿Tienes la rey? No. ¿Tú también tienes la skin de un nubi? No. Pues yo te veo a ti con skin normal, tía. Se te está lagueando. Siendo que decírtelo. Tengo la skin de un nubi. ¡Eh! Que no puedo picar. Ahora sí. Corta el suelo. ¡Eh! Tengo la skin de un nubi. Ahora es que en tu nubi. ¡Eh! Ahora, 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 ahora. Sal, corre. ¿Cómo? Dándole a la X. ¿Por qué es eso? ¿La mostrera es infinita? Sí. Hay una cosa roja. ¿Qué es lo que hace que se gaste? Que se gaste para siempre. Creo que no. O sea, sí. Pero creo que puedes coger otra. Pero hay mapa. ¿Tienes una caña de pescar de donde has sacado? Tiene el cofre. Las armas son todas buenas. No, son... No, no, no. ¿Tienes tu arma? Hay un tío, tío. ¡Dani! ¡Oh, qué daño! ¡Ah, me ha dado! ¡Dani! Ven. ¿Qué te esperabas, no? ¡Qué nada! Hombre, no digo, no tengo arma. Te vuelvo a decir. Voy a por tu tarjeta. No, 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 no. ¡Qué buena! ¡Eh! Coge mis armas, coge mi arma ¡Hala! ¿Te has cocido mi arma? Sí, te doy yo Vale Cabuca dentro de tu frente Estoy abajo ¡Ay! El tío... Que te había venido así que... No sé Vamos, ya está mal ¡Eh! Pero revivime ahora Por eso No, vale No está aquí Vete volando Así va más rápido, doña No, ya, escúchame Voy a revivirte, ¿vale? Eh, vas que te reviva Tienes que ir a una de las furgonetas Hay gente ¿Eh? Que hay mucha gente Me dio una de las furgonetas cuando me arriba Creo que tú apareces con un arma Bueno, como tú apareces normalmente con una pistola Igual apareces con una escopeta ¿Qué arma tienes? Eh, tengo una escopeta Ok Le tienes... De volar Vamos al loot antes Porque he dejado un arma muy buena No voy yo primero Dios mío Tú que listo Ya hemos dormido de casa Vale Vete De esa casa Hazme caso Sí Sí Y mira que si no te miran ¿Quieres que vengan hacia nosotros? No A ver Es que el Tari no tengo ni una... Ay madre Pero voy a hacer una prueba Tiene casi todo Pero voy a ver esta Natalia Vamos a ir a por los tíos de antes ¿Vale? Sí Cuidado Ay madre Wow Wow A tirar No vayas a por mí No vayas No vayas a por mí Vale Huye Huye Tú huye Pero corriendo Da igual Ahora baje a ti y tómate el pez Tómate el pez Corre Natalia Vale Vale Espérate Cuando ponga 40 Puedes ir Ahí Donde ponen los segundos Tú quédate ahí quieta Me cojo la esta Ya Ya allí Corre Coge la escopeta Pon la escopeta en la mano Pero ¿Sabes que puedes volar? Sin eso en la mano Lo sabes Que puedes volar con la escopeta en la mano No hagas ruido No hagas ruido No vueles No vueles Ahora vete agachándote Y a escóndete Corre 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 Natalia Sin pensártelo Corre Te lo había dicho Es que tengo una escopeta pesada de pico Bueno Natalia Le damos a volver a la sala Vale Bueno pues Para los que lo ven Así termina el vídeo Dadle like Suscribiros Y bueno Habéis más vídeos como este Y eso es lo que os iba a decir Bueno pues Hasta luego Adiós